Fue hermano del también fallecido actor y comediante Roberto Gómez Bolaños, Espíritu. Su principal profesión fue servir de supervisor de mercadeo de la serie El Chavo del Ochoa, principios de los años 1970. A solicitud de su hermano, participó en roles secundarios en algunas series, incluidas El Chavo del Ochoa. No era muy común verlo en los episodios de El Chavo del Ocho o El Chapulín Colorado, ya que ha formado parte de los personajes secundarios. Su trabajo era más que todo detrás de cámaras, pero Espíritu le daba la oportunidad para que apareciera en sus programas, en sus trabajos de actor, de todos los personajes que dio vida en todos los proyectos de su hermano. Su interpretación como, Godínez, en El Chavo del Ochoa, es la más emblemática y famosa. Después de que finalizó la serie de Chespirito en 1980, se dedicó a realizar actividades de guionista y productor de televisión. A encargarse de la producción y los guiones del programa y a partir de 1994 se ubicó junto a su sobrino Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, para la producción de su hermano en las oficinas. En sus últimos días tenía que apoyarse en un bastón debido a una fractura que había sufrido en la cabeza del fémur. Tenía una gran emoción y participaba con entusiasmo en los preparativos que Televisa realizaba, para rendirle el gran homenaje a Chespirito. En marzo de 1999, falleció a causa de un ataque al corazón el 21 de noviembre de 1999. Fue cremado y sus cenizas reposan en la parroquia Madre de Dios de Sestochova, en las lomas de Chapultepec. ¡Gracias! ¡Gracias!